Me he enamorado de una chica sensual Es una diosa de perfecta figura Quedé atrapado en su sonrisa especial Al contemplarla mi ser se satura Misteriosa tus ojos de miel Tu piel me hace enloquecer Frívola, natural Eres misterio que envuelve mis sentidos Frívola, sin igual Yo te daré de mi ternura, cariño Pasa el tiempo y yo no puedo esperar Tu corazón se entrometió en mi camino Descubriré que detrás de tu mirar Venerte a ti se convirtió en mi destino Misteriosa tus ojos de miel Tu piel me hace enloquecer Frívola, natural Eres misterio que envuelve mis sentidos Frívola, sin igual Yo te daré de mi ternura Frívola, natural Eres misterio que envuelve mis sentidos Frívola, sin igual Frívola, sin igual Yo te daré de mi ternura, cariño Misteriosa tus ojos de miel Tu piel, tu piel me hace enloquecer Frívola, natural Eres misterio que envuelve mis sentidos Frívola, sin igual Yo te daré de mi ternura Frívola, natural Eres misterio que envuelve mis sentidos Frívola, sin igual Frívola, sin igual Yo te daré de mi ternura, cariño Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Frívola ¡Gracias!